Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Más allá de su carrera y fama, Tuva Buyukustun estaba llena de preocupaciones como madre. Aunque era conocida como una mujer fuerte y exitosa, su miedo a que algo le pasara a su bebé tenía un lugar profundo en su mundo interior. Un día, en una tarde tranquila, Tuva estaba sentada sola en su habitación. Sus pensamientos vagaron sobre el futuro de su bebé y su seguridad. Como toda madre, estaba preocupada por la salud y la seguridad de su hijo, su bien más preciado. Esta preocupación lo llenó de inquietud. En ese momento, el silencio de su habitación asfixiaba a Tuva. Sus ojos se llenaron de lágrimas porque no podía expresar el miedo que llevaba dentro. Esta preocupación por su bebé era un sentimiento que permanecía oculto detrás de su exterior fuerte y decidido. Pero un día, un momento especial que pasó con su bebé alivió estas preocupaciones. Cuando hizo contacto visual con su bebé, su miedo fue reemplazado por paz por un momento. Una pequeña sonrisa le dio confianza y esperanza. Quizás este haya sido uno de los momentos más preciados para él. Tuva estaba decidida a hacer que cada momento que pasaba con su bebé fuera valioso y significativo. Cuando estaba con ella, sus preocupaciones se desvanecían y simplemente disfrutaba el momento. La seguridad y la salud de su bebé eran más valiosas para ella que cualquier otra cosa. Después de estos días de ansiedad, Tuva poco a poco empezó a encontrar la paz interior. No dejó de preocuparse por la salud y seguridad de su bebé, pero también agradeció cada momento que pasó con él. Ahora sabía que mientras estuviera con su bebé, ella era su refugio más seguro. Tuva Buyu Kustun aprendió a afrontar estas preocupaciones que experimentaba con su bebé. Aunque todavía tenía miedos de vez en cuando, cada momento que pasó con su bebé fue un regalo para ella. Y sabía que siempre estaba dispuesto a proteger este regalo. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.